Mi nombre es Eduardo Clapera, soy médico veterinario, coordinador temático del área de inocuidad y calidad agroalimentaria de Patagonia Sur. Patagonia es una de las características que tiene en cuanto a producción en la parte pesquera. Tiene un litoral marítimo que aproximadamente son 4.300 kilómetros. Va desde Puerto Madryn hasta Ushuaia, comprende las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se caracteriza a esta zona por tener una de las principales especies económicas de exportación, como es el langostino y también el calamar y la merluza, que son especies altamente buscadas desde el punto de vista de calidad y también por el precio que hacen en las exportaciones. El SENASA en esta cadena fiscaliza tanto el ingreso de estos productos a puerto como su consolidación a los containers y también la certificación. También intervienen los buques extranjeros que ingresan a puerto en todo lo que es la reglamentación 714, el residuo del exterior. Principalmente de las zonas tenemos los puertos de Madryn, puerto deseado, que son donde se concentran las especies langostino y merluza, como las de mayor exportación en la zona, y la zona de Ushuaia, donde también tiene gran importancia la producción de centollas. Todos estos productos son exportados al mercado de Estados Unidos y también al europeo. El SENASA en esta cadena lo que aporta es garantizar la fiscalización y la calidad de estos productos y en algunos casos también asegura la inocuidad desde el punto de vista de los análisis que realiza, como en el caso de Moluscos Vivalvos, que también en esta zona hay áreas productivas por parte de pescadores artesanales. El área pesca es un área que comprende mucha gente en el trabajo de su cadena, porque está desde los marineros, la gente de estiva, la logística, gente de planta y también todo lo que hace al movimiento en tierra. El SENASA también participa en el consolidado de los contenidos en plazoleta y la certificación de los mismos para ir a los puertos extranjeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!